Señoras y señores miembros del Consejo, estamos a punto de concluir el cómputo de la elección presidencial del presente año. Creo que los resultados que arroja la cifra preliminar del 98.55 por ciento de este cómputo nos indica varias cosas, pero entre ellas y como preámbulo de su interpretación quisiera decir lo siguiente. Dicen los viejos curistas que aprendieron de sus maestros, que a su vez aprendieron de sus maestros y así hasta la antigüedad, que lo que no consta en actas no es de este mundo. Yo creo, sin embargo, que lo que consta en actas no siempre es parte del mundo. Y también creo que aunque las actas son parte de este mundo, el mundo es muchísimo más amplio que lo reducido de los textos de las actas. Lo que ha examinado este instituto en estos dos días y pico han sido las actas de una elección que es una elección que es producto de una acción política largamente ejecutada, concienzudamente llevada a cabo, en la que una serie de factores a través de los medios de comunicación más influyentes, a través de los financiamientos más ilícitos que se hayan llevado a cabo, a través de una práctica que no consiste en la manipulación de los votos en las casillas, sino consiste en la compra de los votos y en la presión de los electores, solo en la medida necesaria. Cuando se denuncia la compra y coacción de votos, se responde que es imposible comprar 50 millones de votos, pero ¿quién habla de eso? Se habla de los márgenes necesarios, de aquella parte indispensable para dirimir una contienda, esa que se conoce, que se conoce desde antes o que se prevé por las personas más doctas en la interpretación de las situaciones políticas. Esto que dicen las actas apunta hacia el reentronamiento del priismo. Y el candidato del priismo ha dicho que ha ganado México, pero no se trata de una competencia de fútbol internacional, sino de la vieja ideología que considera que el priismo es México. Esa ideología es la que está presente, es la que operó en esta elección, es la que se está imponiendo en las actas. Es el priismo, es crecencia de la historia de México, chorrea sangre y lodo por todos sus poros. Es la mayor vergüenza de la historia contemporánea nacional, es la corriente que creó la estructura oligárquica y monopolista que ha condenado al país. A una situación de atraso y de pobreza. Mientras otras naciones lograron despegar y lograron crecer, México siguió desde antes del FOBAPROA y con la carga de un millón de millones de pesos sobre las espaldas del pueblo para poder cubrir deudas privadas con contribuciones del pueblo. Por ejemplo, una situación económica de atraso de dependencia, bien cuidada durante los últimos 12 años, bajo la misma estructura por los cómplices y amigos de esa estructura oligárquica, de esas deudas imposibles de pagar como las del FOBAPROA, de esos inmensos trinquetes sobre las espaldas de nuestros pueblos y de esa estructura de poder ilegítima al margen de las instituciones públicas. La historia, por fortuna, rebasa las expectativas de vida de cualquiera. Y las cosas por hacer siempre serán más que las ya hechas. No hay manera, no hay forma de poder detener estos inmensos poderes más que con la continuación del esfuerzo por romperlos. No hay forma de que la política de empobrecimiento no se revierta en votos a favor del empobrecedor mediante la compra y la coacción, más que la rebelión de los sometidos. Y esa es la vía. Ese es el camino. Eso es lo que hay que hacer y esa es la mayor enseñanza de esta elección. Gracias, consejero presidente. Gracias, señor representante. En primera ronda tiene el uso de la palabra el... ... Gracias por ver el video.